¡Suscríbete al canal! En septiembre de 2007 sale Superman Doomsday, lo que sería la primera película animada de muchas de parte de DC para contar las historias más famosas y aclamadas de sus héroes en la pantalla chica, a través del genial mundo de la animación. Este proyecto se conocería como el DC Universe Animated Original Movies, y quizás estas películas no salgan en el cine, pero vaya que al menos para mí son películas increíbles las cuales las espero mucho más que lanzamientos de Marvel. La calidad de estas películas es desbordante, dándonos la máxima calidad en cuestión de animación, sonido y actuación de voz, por la que DC nunca ha sufrido de hecho en el mundo de la animación. Olvídense de sufrir por películas vagamente adaptadas de los cómics, que no se animan a incluir todo lo que este maravilloso medio tiene que ofrecer. Estas películas son fieles al material original, haciendo cambios mínimos y enriqueciendo sin duda la popularidad que gozan las historias en las que están basadas, o de igual manera proponen algo nuevo dentro del universo DC. De hecho, ya se usa más actualmente este medio para publicar material de los nuevos 52, pero bueno, eso es otro boleto, al menos durante algunos años DC estuvo haciendo la genial tarea de revivir excelente material del pasado a manera de animación. Las he visto todas, no me las pierdo, y a continuación diré cuáles son mis 10 películas favoritas personales del DC Universe Animated Original Movies. Antes de empezar, nada más quisiera comentar de dos películas en particular que no estarán en el top, pero me gustaría hablar de ellas. La primera es Justice League War. Esta película es perfecta para simplificar el cambio actual que hay con los nuevos 52, de DC, tanto en tonalidad de historia como en el modo de ser de los superhéroes. La verdad, es una película más de acción que cualquier otra cosa, y tiene varios conceptos que en general no disfruté, pero si a alguien le gusta la propuesta actual de los nuevos 52, la cual a mí sí me gustan algunas cosas, la recomiendo. La otra es Alistar Superman. Esta película está basada en quizás el mejor cómic de Superman hasta la fecha, escrito por Grant Morrison. La verdad, nunca suelo decir esto, pero en esta ocasión sí no recomiendo ver la película si no has leído el cómic, ya que es una versión demasiado diluida de la grandeza que es el cómic, lo cual se nota más con el hecho de que se basa directamente de él sin agregar mucho. Si no eres fan de Superman, no creo que te guste, y si eres fan, te va a entretener. Pero la verdad, el cómic es una obra maestra que espero que los que hayan visto esta película o ya la vieron no se vayan a perder. Bueno, ahora sí, comencemos. Número 10. Green Lantern First Flight. Lo dije en el video de las 10 cosas que odio de superhéroes. No soy gran fanático de Green Lantern, creo que tiene conceptos interesantes, pero hay muchas cosas que me desesperan cómo se ejecutan. Desde los guardianes del universo, hasta el hecho de que solamente los veo como unos policías aburridos. Además, todo lo que tiene que ver con colores de anillos no me apasiona. No lo sé, se me hacen ideas muy básicas en general. Pero bueno, no niego que tienen algo de creatividad, y como cualquier cosa, un buen escritor puede hacerlo interesante. Y si tú eres como yo, esta es la película perfecta para ver de Green Lantern. La seriedad y el ritmo con la que esta película está hecha es formidable. Narra la historia inicial de Hal Jordan, y cómo se convierte en linterna verde. Lo que más me fascina de la película es lo rápido que empieza. En menos de 15 minutos la mayor parte de la explicación ya está hecha, y pasa directamente a los conflictos de ser un Green Lantern. Lo cual en verdad me agrada bastante. Yo digo que nunca me había gustado tanto siniestro hasta que lo vi en esta película. En serio, un excelente trabajo que merece que le den una oportunidad. Número 9. Justice League Doom. Basado en el popular cómic de la Torre de Babel, donde un villano entra a la baticueva para ejecutar uno de los planes más oscuros de Batman, el cual es como derrotar a toda la Liga de la Justicia en caso de que se vuelva incontrolable, esta es una adaptación perfecta. Es una película tan llena de acción que desde que inicia la película ya hay un momento de tensión. Así de grande es la cantidad de adrenalina de la película, adornada con el excelente estilo de dibujo de John Justice. Quizás su único punto débil es meter a Cyborg, ya que no es un personaje que se necesite mucho, pero sin embargo está bien llevado. Esta historia ya se había adaptado anteriormente igualmente de manera excelente en la serie de la Liga de la Justicia, pero esta película está un poco más centrada la propuesta, y sin duda es entretenida de ver durante todo el recorrido. Si quieres ver lo genial que puede ser Batman contra el Universo de DC, no te la debes perder. Después de tanto hablar de poder sin supervisión, eres tan arrogante que no te molestaste en crear un plan para detenerte a ti mismo. Claro que tengo un plan. Se llama Liga de la Justicia. Número 8. Son of Batman. Quizás muchos no conocen a Damian, el hijo de Batman. Este personaje nos lleva mucho en los cómics con su nacimiento en el año 2006, aunque su primer guiño sería en 1987. Creado por uno de mis escritores favoritos, Grant Morrison. Fue un personaje muy odiado al inicio, aunque poco a poco se ha ganado un lugar dentro de la historia de Batman y a muchos fanáticos. Esta película ejemplifica el porqué. Damian debe ser el niño más pateatraseros que haya de conocer en el mundo de los cómics. Básicamente es un arma de combate, adiestrada para ser a futuro el emprendedor de la raza humana, ya que fue criado por uno de los mayores enemigos de Batman. Ra's al Ghul y por su hija Talia al Ghul. Los cómics que he leído sobre Damian son geniales, y mucha de su personalidad se ve en esta película, al igual del porqué es un personaje genial. Es la mejor presentación que le pudieron hacer al personaje para que más gente sepa de su existencia. La película es sumamente violenta, excelentemente bien animada y con una trama bastante bien elaborada. No será igual de compleja o con un mensaje tan profundo como otras películas animadas de DC, pero es uno de los ratos más agradables y con más calidad que puedes tener entre ellas. Número 7 Superman vs Shazam The Return of Black Adam Ok, oficialmente esta no es una película completa. Esto es algo que DC llama DC Showcase Series, lo cual trata de contar una pequeña historia para dar a conocer héroes poco conocidos del universo de DC. En este caso, uno de mis héroes favoritos, el Capitán Marvel o Shazam. La duración de la historia es perfecta y bien aprovechada. La inclusión de Superman refuerza muy bien el concepto y la diferenciación entre ambos héroes. Es una película que tiene de todo. Una buena trama, una buena historia, un buen desarrollo de personajes, gran animación y lo que todo fan de Shazam puede pedir. Un enfrentamiento entre él, Superman y Black Adam. No sé si la próxima película de Shazam se acerque tan siquiera un poco a esta gran película, pero sin duda es una manera perfecta de conocer al Capitán Marvel. Y si tienen tiempo, les recomiendo el DC Showcase del Espectro. Una historia muy interesante también. No soy fan de la Mujer Maravilla. A pesar de que soy fanático del concepto medieval, no sé por qué los cómics no los disfruto. Es por la misma razón que no me gusta Thor. No me gusta ver adaptada la historia de seres mitológicos a un cómic. Aunque en el caso de la Mujer Maravilla, solo se usa la mitología para crear enemigos, ya que su historia origen es sumamente original. Y esto es en lo que esta película se centra. Hay muchas dudas para sacar una película de live action de la Mujer Maravilla. Porque no cualquiera sabe cómo escribir al personaje. Pues yo creo que este es el mejor lugar para aprender. La Mujer Maravilla de esta película es asombrosa. Es aguerrida, decidida, valiente, inspiradora. Y todo un símbolo de respeto. Una de las partes que más me gusta es cómo lidia con ser una secretaria en el mundo de los hombres y su romance con el coronel Steve Travor, quien siempre he pensado que hace una excelente pareja con Diana. La película usa a la Mujer Maravilla de la mejor manera, dando lecciones de cómo una superheroína se puede convertir en un símbolo inspiracional para las mujeres. Las batallas son geniales, llenas de acción. El estilo visual de la película es envolvente, y me fascina el detalle de que la Mujer Maravilla no vuele, sino que simplemente da grandes saltos. Cosa que si recuerdan, en mi video anterior de las 10 cosas que odio de los superhéroes, ya me molestaba antes. La historia de inicio de la Mujer Maravilla se acerca mucho a su versión de los cómics, así que no hay pierde si quieres conocer lo grandioso de este personaje con esta excelente película. Y bueno, como me gusta extenderme en estos videos, tendré que dividir el video en dos partes, así que esperen la segunda. Pondré un link aquí para que puedan verla cuando salga. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Amen! 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 ¡Join me! ¡And we will bridge those worlds in peace! ¡Camp the humans! ¡Batá! ¡I bend the circle! ¡This is war! ¡No! ¡No! ¡He needs a cover, man! ¡Ah, what did they call him? ¡Aquaman! ¡Hate that! ¡Aquaman it is!